El Tapia Sport, del municipio de Moya, en Gran Canaria, presentó sus proyectos para esta temporada 2014. El lugar elegido fue el restaurante Grill Sibora, en Fontanales. Familiares, amigos, patrocinadores y la Corporación Municipal de Moya, con su alcalde Hipólito y la concejal de deportes, Lidia, estuvieron presentes. Para esta presentación, contaron con la profesionalidad de Ian Montgomery, quien ayudó y arropó al Tapia Sport. Buenas tardes, buenas noches, muchísimas gracias por estar en la presentación del Tapia Sport. Bienvenidos al restaurante Grill La Solana, a este Sibora, perdona, Sibora, que nos acoge. Y además, me gustaría pedir un fuerte aplauso para el amigo Tito Fleitas, que nos ha abierto las puertas a este magnífico local. Muchísimas gracias. Este joven equipo está formado por Ángel Tapia, que hará de copiloto, y su hermano Rubén Tapia como piloto. A los medios de comunicación también, como dice Ian, muchas gracias. El proyecto de este año nos ha costado un poco, gracias también a los patrocinadores que nos van a apoyar. Hemos caminado bastante en busca de patrocinadores, la verdad que han salido bastante bien, como está ahora mismo la situación. Y un poco más. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por asistir. Yo soy de pocas palabras. Ya nos estás vistiendo. Estoy súper contento de que el equipo Tapia-Spot vaya a salir a correr en la temporada 2014 y mucha suerte para todos. Escuchamos lo comentado en la rueda de prensa. Yo en estos años he conocido a mucha gente, pero he conocido también a una familia que además está muy unida, muy unida. Y hoy lo vemos aquí, a Rubén, a Ángel, como están acompañados de su familia, que además han sido los artífices de que esta presentación que hoy estamos llevando a cabo sea una realidad. Pero es que aparte de esa familia, también tienen a esos amigos que les están apoyando. Y hoy digo que vemos aquí una muestra. Una familia que tiene al más pequeño de la casa, Tagoter, pues como una de las futuras promesas del automovilismo. Y también una nueva incorporación que en pocos meses va a sumarse al Tapia-Sport. Yo solo quiero decir una vez más que el apoyo institucional a los equipos, a la escudería suatil, a la afición y al automovilismo, se va a seguir manteniendo. Eso es un compromiso que creo que nadie hoy en día, ningún vecino, ni ninguna opción política lo pone en duda. Por lo tanto, yo agradecerles una vez más que gracias a ese esfuerzo se siga también promocionando el municipio en esos rallies, en esas subidas automovilísticas, en esos desplazamientos que se hacen a otros municipios, pero también a otras islas. Creo que el hablar hoy en día del automovilismo es hablar también de muellas y eso es lo importante y eso es lo que nos tiene que llenar de satisfacción. Por lo tanto, desearle para este 2014 a Tapia-Sport el mayor de los éxitos y lógicamente conseguir que muellas siga avanzando y que siga avanzando con el deporte. Y en este caso con el deporte del motor, deporte de cuatro ruedas. Una vez finalizada la rueda de prensa, se descubrió el Opel Corsa con el que participarán un año más en el trofeo de promoción BP Ultimate de Las Palmas. El restaurante Síbora en Fontanales sirvió un picoteo para todos los asistentes a esta bonita presentación. En nombre del Tapia-Sport, las gracias a todos y nos vemos en la carretera. ¡Gracias!